¿Qué tal, Joana? Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes, directo en directo. Nos sumamos a las celebraciones por los 489 aniversarios de la ciudad de Lima. Y no podía faltar uno de los platos emblemáticos que podemos encontrar en nuestra capital. Y es que estamos hablando de la famosa chanfainita. Un plato que podemos encontrar, en verdad, en cada esquina de nuestro centro histórico de Lima, pero también en otros distritos. Y es por eso que nosotros hemos llegado hasta la cuadra 5 de Canevaro, en Lince, a la reina de la chanfainita, a la señora Ceci, para que nos muestre cuáles son las variedades de platos a base de chanfainita. Por ejemplo, vamos a conversar ya con la señora Ceci para que nos comente, a ver, ¿cuál es el primer platito? A ver, Ceñito, cuéntenos. La señora Nelly, ¿cuál es el primer plato que estamos viendo acá? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la visita. Acá le tenemos un clásico que de toda la vida es con su motecito, ¿no? Una rica chanfainita. Después tenemos acá el playero, que ya eso es muy popular acá, con su cevichito, su combinación, con su tallerín, su crema. Y ahorita estamos innovando el nuevo plato que le decimos carretillero, agregándole arroz verde y caucao, y su cevichito. Mucho más potente todavía, porque tienes su arrocito verde, esto está servido, compañeros, en un plato cuadrado, y tiene allí, en cada esquina, tiene un poco de arroz verde, tallarinas rojo, caucao, y su chanfainita, acompañado además con mote. ¿Cuál es el que más sale, el platito, que más sale, o la combinación que más está? Deficiéndole el horario. En las mañanas es la chanfainita clásica o combinada, y a partir ya de esta hora de mediodía es con ceviche. A veces muchos clientes ya no encuentran ceviche, se van. ¿Cuánto está el plato? A ver, la clásica, ¿cuánto podemos encontrar? En la clásica tenemos de 8, 9, 11, ya es según el tamaño del plato. El playero está 13, ya, y para llevar ya son otros precios. Y el carretillero está 15. Perfecto, yo voy a darle curso, compañeros, voy a empezar por el platito clásico, que es la combinación de bofe con papita picada y con su motecito. También, por supuesto, hace tiempo que no comí una chanfainita. Está muy bueno, señora, muy buena sazón para darle este toque de sabor al aniversario de Lima. A ver, hay que comentar, además, compañeros, que ustedes, no sé si sabrán, pero la chanfainita tiene orígenes afroperuanos porque los antiguos esclavos solían preparar sus propios alimentos con vísceras de res, entonces le llamaban como que las sobras de la res. Y es así que ya luego con la añadidura de otros ingredientes es que se crea este plato conocido como la chanfainita. Lo que normalmente se usa para la preparación es el bofe, ¿verdad? ¿Perdón? El bofe, es lo que es. Esa es la base, el bofe, sí. El bofe, además, tiene muchas propiedades, como toda menudencia, ¿no? Para la anemia, este, es muy alimenticio para todos, niños, adultos. Mientras voy probando la combinación con cevichitos, señorito, cuéntenos, por favor, ¿qué otros ingredientes lleva la chanfainita o cuál es el secretito? Bueno, el secretito, ¿no? Es, es, hacerlo con, con, cocinar es un arte, como se sabe, ¿no? Y hacerlo con mucho cariño, con todos sus ingredientes, este, sus, sus condimentos, ¿no? O sea, mejor dicho, su panca, su, sus ajo, bastante ajo, cebolla, orégano, hierbabuena. Hierbabuena, el toquecito, ¿qué secreto? La hierbabuena también es el que le da un toque, ¿verdad? Sí, 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 ese es uno de complementos indispensables. Vamos a probar ahora con motecito, pero, a ver, de acá que tiene huancaína, además, una combinación con huancaína sobre los tallarines rojos. Y también está espectacular. Este es el platito playero, me dice, ¿no? Playero, sí. Este es el playero, que ya tiene bastante tiempo acá con nosotros. Y como le digo, estamos innovando ya con dos ingredientes, con dos platos más, que es el caucao y el arroz verde. Por supuesto, ya siete sabores, ya. Por supuesto, compañeros, si ustedes quieren, también pueden acompañarlo con su ajicito, más huancaína, su canchita y, por supuesto, su deliciosa chicha morada. También me imagino que es un clásico. Todos los clientes... Todos, sí, sí, sí. Solo que ahorita les gusta más helada, pero van... Van, van, este... Algunos quieren sin helar. Calorcito también. Heladito. Sí. Compañeros, entonces, ya lo saben, pueden encontrar aquí a la señora Nelly del restaurante, la tía Ceci, en la cuadrada 5 de la avenida Canevan. Ya son 50 años en que ella fundó, sí. Pero un pariente suyo, la señora Ceci. Sí, fue, este... Tenemos una nieta en común. Y usted ha seguido, digamos, el legado. Sí, como mi nieta está estudiando, entonces estamos acá para apoyarle. Casi todos somos familiares. Invite, por favor, a la gente que hoy es el aniversario de Lima, que disfrute a sus chanfainientes. A ver a los amantes de la chanfainita, la rica chanfainita. Esta chanfainita va a cumplir 50 años. Los esperamos en la avenida Canevaro, 437... 537, perdón, la pared azul. Ok, listo. Ya, muchas gracias compañeros.